de este hermoso municipio. Todos sabemos que San Pedro Cholula gran parte de la economía se mueve a través del turismo. Por eso, señor gobernador, es que una servidora tiene estas iniciativas de seguir invirtiendo, seguir haciendo eventos culturales para que la gente nos venga a visitar y de esta manera empezar a contribuir aún más en la derrama económica que mucha falta le hace al municipio. Pues, señor gobernador, va a ser un honor que esta primera vez ilumine Chula Micholula en primavera. Si damos el conteo, a la una, a las dos, a las tres. Amigos, vamos a invitar a todas y todos ustedes a disfrutar de este festival Chula Micholula en primavera. Chula Micholula en primavera. Gracias por ver el video.